... Una grajea ahí cortita. Esta información llegó más o menos a las 11 de la noche. También parte de las prácticas del periodismo popular. De hecho, uno de los que marcó esta entrevista en la web es el portal. Notas que tienen que ver con el periodismo popular. El relato de la cocinera que sufre la represión. Yo no sé cómo alguien puede justificar que se entre a un comedor infantil... ...le pegan a los nenes, le pegan a la cocinera y tienen gas lacrimógeno. Pero se justifican. Cuando gobierna el concepto empresarial, yo creo que ya ni siquiera estamos en presencia de un gobierno de derecha. Es una cuestión absolutamente demencial en el cual todo es un clean cajas. A lo que voy es el relato de la cocinera. Medio minuto, escúchenlo. ¿Cómo es tu nombre? María Saracho. Perfecto. Yo soy cocinera de 70 chicos, de menor de 7, 8 años. Y después hay personas grandes, como 100 personas formando filas en la calle para llevar una olla de vianda para comer en su casa. ¿Te parece vos que tenía que entrar así la policía sin traer una orden? Y yo reguardando mis criaturas ahí. Y me tiró todo el gas pimienta adentro. Porque no era mucho que los chicos se quieren sin comer. Que hay muchos chicos en la calle que necesitan. ¿Por qué tenía que ir el intendente? ¿Por qué tenía que ir esos pitufos a tirar con pistola 9 milímetros? Tenía que tirar con esta escopeta. Tiró, no tiró, gas pimienta. Yo a mi hija le mandé a la clínica porque tuvo una pérdida. Que estaba embarazada de dos meses. Y está mal. Había compañera también que estaba embarazada. Está la otra chica también, una enferma que también tuvo que irse en su casa. También estaba embarazada de cinco meses. ¿Te parece vos la policía que le llegue a empujar, a patear, a derramarle gas pimienta? ¿Hay heridos? Hay heridos. Mantecola está herido que le tiró con la escopeta. Ese le pegó un culetazo así con el revólver. Tiraron tiros de 9 milímetros. Todo. Y todo esto. Gracias compañera. Tengo una deformación de tanto laburada en radio. Digo, escúchenlo. Bueno, lo vieron. Un testimonio tomado con celular rápidamente. Y se conoció esto. No salió ningún canal de televisión. Sí sale el intendente explicando eso. Creo que es de la NU. Sí salió Cravet, que era el secretario de seguridad, que estaba explicando que bueno, que la policía no podía hacer otra cosa. Y salen imágenes de un patrullero quemado. No salieron los testimonios de los que sufren la represión. Esa es la interpelación que uno hace. Cuando alguien en la mañana en Neuquén titula de esa manera tan agresiva contra los docentes. Cuando alguien en el diario Río Negro titula de manera tan agresiva contra los docentes. Cuando los dos diarios, por ejemplo, locales, que también uno de los diarios es controlado por un poder terrateniente que también tiene una radio de mucha masividad. Yo trabajé ahí 15 años, así que lo sé. Titulan y trabajan de esa manera. No podemos empezar a pensar de que si no tenemos ese contacto, estamos sin información. Ahora, cuando lo tenemos, ¿estamos mal informados? Yo pienso en el laburante que se ve obligado a titular, calculo que se ve obligado, contra la huelga docente. ¿Qué va a pasar cuando ese laburante empieza a sufrir las consecuencias de que la huelga docente fracase? Esto se sabe, es un indicador económico. Si le van mal a los docentes, el costo que va a tener el sector público y después el privado, en Argentina, en esta refundación, en este reordenamiento, de pasar a ser un país que lo único que venda es materia prima, va a ser abismal. Entonces, los diarios locales, los diarios nacionales, las radios, los canales masivos vinculados al capital, a la mano de obra casi esclava, porque todos están fuera de convenio, pero es otro tema. ¿Mal informan? Seguimos con la entrevista a las dos trabajadoras de Estadísticas y Censo para saber por qué en Neuquén nunca se revelan los costos de la inflación. ¿No te preguntaba por qué, como en Argentina, la pelea siempre de los gremios estatales fue contra la precarización? Resulta que el Estado era el primer precarizador. ¿En Neuquén también eso se verifica? Sí, lo que pasa es que a través de luchas que hemos tenido, eso en algunos sectores se está revirtiendo porque antes esos trabajadores que vos decís tenían que hacer sus propios aportes sociales, eran monotributistas, y bueno, a través de distintos reclamos que hemos llevado adelante, hemos logrado en algunos sectores modificar esas situaciones, logrando tener contratos administrativos. Pero para tener un número más certero habría que ver los datos oficiales, eso que se podría pedir y eso se puede calcular, sí. Sí, sí, nosotros, el índice de precios del consumidor, por suerte, acá en Neuquén seguimos teniendo el mismo, que tiene su falencia, por ejemplo, esta canasta que está desactualizada desde el año 80, pero que todos los meses, desde aquella época hasta hoy, se sigue midiendo de la misma manera y se sigue difundiendo, con sus atrasos, pero se sigue difundiendo de la misma forma desde aquella época hasta ahora. Además de eso, acá en Neuquén Capital nosotros relevamos el índice de precios al consumidor nacional urbano, que es esta que salió con la gestión anterior nacional desde el INDEC y va a ser un nuevo índice de precios para todo el país. Se empezó a relevar acá, tiene muchos más muestras y muchos más relevamientos de precios que el índice nuestro de Neuquén, pero no alcanzó a difundirse mucho, no salió un dato provincial y ahora con la nueva gestión del INDEC, bueno, eso se cortó, creo que ahora le van a cambiar el nombre y tampoco sabemos qué va a seguir pasando con ese programa. Pero nosotros acá en Neuquén lo que tenemos es este índice viejo que se sigue difundiendo mes a mes y es el aproximado de la inflación para Neuquén Capital y es el dato oficial más cierto que tenemos en la provincia. No solamente es el hogar. Hogar es tipo, no solamente tenemos como hogar tipo el conformado por el varón, la mujer y los dos hijos en edad escolar, sino que tenemos conformados otros tipos de hogares, por ejemplo, una jefa de hogar, madre soltera, con tres hijos o un matrimonio con determinada cantidad de hijos. Eso uno lo va adaptando a su realidad y puede obtener el dato de lo que su hogar necesita para subsistir con esta tabla de equivalencias donde vos tenés un adulto que es la unidad de medida, que es ese varón que te comentaba de entre 35 y 40 años y a partir de ese varón que es el que requiere más calorías, que es nuestra unidad de medida, después tenés las relaciones con cualquier otro tipo de persona, o sea, desde un bebé hasta un anciano, cuántas calorías requiere para subsistir.